Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, como le fue al sapo en esta batalla, lo que goza la chica viendo a sus contrincantes como pierden. Se puso muy bueno, estoy divertido. Veamos. ¿Qué onda papi? ¿Qué onda bro? ¿Cómo andas? Aquí valiendo madre, Ivonne. Acá también valiendo madre. Metete a otro amigo, güey. Ok, ahí veo. Espérense, hay bien dinero. ¡Hola! ¡Hola, pinche cachetón! Yo llegué a salir, gente. ¡Voy llegando y es que voy a los tacos! Vale, vamos con todo. ¡Ahora sí! Ok, ¿cómo estás, güey? ¿Con quién vas? Yo voy con usted, no, porque si no me van a sacar. ¡Joder! ¿Cómo vamos? Dele, con reto o sin reto. No sé, güey. No, no, vamos. Lesamos, pongámosle menta y le ganamos. Ok. Y gente, tiki tiki a la pantalla, tiki tiki, porque si no me van a dar a chupar. ¡Cayos, saludos! ¡Vamos! Tiki tiki, porque no me van a dar a chupar. ¡Vamos, gente! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, dale, tiki tiki! Tiki tiki, rato tiki tiki, si no me dan chupar. Tiki muñeño, tiki tiki, me van a dar a chupar. ¿Dónde estamos? ¡Equipa, tranquilo! ¡Ale, ¿qué pasó? Si perdemos la partida, nos damos una... ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! Si el que tenga menos puntos, se va. Ok, bro. ¿Qué está? ¡Ay, güey, qué rato! ¡Vamos! ¡Vamos, mamis! ¡Ay, güey! Mi Mux me abandonó. ¡No, pues! ¡Mi raza! ¡Vamos aquí, aquí! ¿Cómo está esto? ¡Vámosle, vámosle, vámosle! ¡Juana, muchas gracias! ¡Ay, Wesley! ¡Gracias! ¡Anita! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Rami! ¡Gracias, Rami! ¡Gracias, Rami! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chingas! ¡Vamos, chingas! ¡Vamos, chingas! ¡No me quiero pegar! ¡Vamos, chingas! ¡Vamos, chingas! ¡Vamos, chingas! ¡Gracias, Anita! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, Kelly! ¡Anita, gracias! ¡No me quería cachetear! ¡Chicos, nos he cachetado! ¡Vamoooos! ¡Vamos, chingas! ¡Vamos, chingas! ¡Vamos, chingas! ¡Vamos, chingas! ¡Mis Mux nos dejamos! ¡Nos abandonó! ¡OPY AP! ¡Gracias, comparten el like, comparten el like! ¡Pero, ahorita vamos a darle! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Compartiendo el like, compartiendo el like! ¡Esta batalla la ganamos, gente! ¡Vamos, vamos! ¡Gilbert! ¡Pauly! 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 ¡Estamos top 80! ¡Vámosle con todo, gente! ¡Pauly! 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 ¡Qué grande, Pauly! ¡Vamos, mi gente! ¡Uff! ¡Vamos! ¡Gracias, loco! ¿Estás triste, gardener? ¡No, pues sí! ¡Oster! ¡Raza! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, mi gente! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, mi raza! ¡Vamos, vamos! ¡Raza! ¡No me quiero salir, raza! ¡Gracias, Karen! ¡Gracias, Wendy! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos para arriba! ¡Vámonos para arriba! ¡Arre! ¡Raza! ¡Apenas 3 ya me van a sacar! ¡Vamos! ¡Vamos, gente! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Por favor! ¡Raza! ¡Cacheteado! ¡Y me voy a salir! ¡Qué día! ¡No te avise! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Raza! ¡Saludos a Donnie! ¡Saluditos! ¡Ay, yo estoy arriba por mi ambita! ¡Mi gente! ¡Compartan el like! ¡Compartan el like! ¡Raza! ¡Compartan el like! ¡No más tienes a dos! ¡Tengo 11! ¡11 personas! ¡Si nosotros ganamos la partida, ellas se cachetean! ¡Y uno se va! ¡Ah! ¡Nunca había visto tantos leones como en tu live! ¡Gracias, Don Pe! ¡Thank you! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es que nosotros los juntamos y los tenemos en crianza! ¡Y cuando en crianza se hace la balacera los soltábamos todos! ¡Vamos, chicos! ¡Venganse para acá! ¡Hora! ¡No, ya me voy a ir! ¡Gracias, Wendy! ¡Gracias, Wendy! ¡Gracias, Wendy! ¡Gracias, Wendy! ¡Vamos a ganarle! ¡Vamos a ganarle, gente! ¡Somos en equipo! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! 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 ¡No, madre! ¡Ya viste! ¡Ya viste! ¡Por no viste conmigo! ¡Me abandonaste! ¡Pauli! ¡Gracias, Loco! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Apoyo! ¡No importa que vueles todo! ¡Echale! ¡Vamos! ¡No, pero que no dejen salvo! ¡Díganle! ¡Díganle! ¡Que no dejen! ¡Que el jardinero se vaya! ¡Arre! 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 ¡Dale! ¡Copiado! ¡Dale! ¡Copiado! ¡Arre! ¡Vamos, chicos! ¡No dejen que me vaya! ¡Apenas llegué! ¡Ya me van a sacar! ¡Díganle al cachetón! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arre! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Copiado! ¡Vamos, chicos! ¡Ese es cachetón! ¡Epi! ¡Vámosle! ¡Andita! ¡Gracias! ¿Qué ha pasado, Sandrita? ¡Gracias, Kelly! O sea, llega a brotar y nos regaló. ¡Vamos a ganar esta batalla, gente! ¡Vamos a ganarla! ¡Vamos, chicos! ¡Ese es cachetón! ¡Vamos! ¡Gracias, Kelly! ¡Gracias, Juana! ¡Por favor! ¡Vamos, Loco! ¡Nos diste! Además, yo no eres mi amigo. ¡Eres mi ex amigo! ¡Me voy a cachetear! ¡Y me voy a ir! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Un estay, Rosa! ¡No me quiero ir! ¡Ya! 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 ¡Ya lo sé! ¡Ay! ¡Eres mi ex amigo! ¡Ya! 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 ¡Qué? ¡Ya! ¡Ola travieso! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ja! ¡Vamos! ¿Te quedabas frisados o qué? ¡Uff! ¡Mames! ¡Carlita! ¡Carlita! ¡Bienvenida! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! ¡Uno por uno! ¡Jajajaja! ¡Que puta! ¡Oye vamos! ¡Dale güey! ¡Dale güey! ¡Dale! ¡Dale! ¡Una! ¡Dos! ¡Ya te la lindes! ¡Dangu! ¡Ya te la lindes! ¡Dale! ¡Dale! ¡Jajajaja! ¡Ah! ¡Estoy por dos! ¡Se los pueden dar! ¡Ya! ¡Muyo! ¡Muyo! ¡Arre! ¡Te toca! ¡No manches! ¡Yo estoy mal cachetón! ¡Por eso me duele más! ¡A la madre! ¡Jajajaja! ¡Me dolió! ¡No manches! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Y yo! ¡Que se vaya jardineros! ¡Seguimos jugando! ¡A cortar bloares jardineros! ¡Que lo sigo! ¡Jajajaja! ¡Me voy o me quiero! ¡Me voy o me quiero! ¡Seguimos jugando o que se vaya! ¡Ah! ¡Sí me voy! ¿Quieren ir jugando de reto o no? ¡Me voy o me quiero! ¡Sí! ¡Está bien de reto! ¡Ustedes y nosotros dos! ¡Ok! ¡Te vamos a dar revancha! ¡Ok! ¡Dale! ¡Jajaja! ¡Gente! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí dale chicos! ¡Vamos a darle revancha! ¡Vamos gente! ¡Let's go! ¡Vamos gente! ¡Let's go! ¿De qué quieren? ¿Chile o huevo? ¡Let's go! ¡Let's go! ¡A tirar con todo! ¿De qué quieren? ¡Chile o huevo! ¡Una morrita de chile o una morrita de cebolla! ¡Ajo! 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 ¡Vamos chicos! ¡Estás de reto! ¡Vamos! ¡Metele! ¡Vámonos gente! ¡Vamos a ganarle! ¡Vamos a ganarle! ¡Que se come un ajo! ¡O que le muerda un ajo! ¡Que el ajo no haya! ¡Ok! ¡Vayan! ¡No siempre para los 199 mil! ¡Le va a faltar poquísimo! ¡Chile! ¡Ay no! ¡Si has así ojitos chinos! ¡Ya lo sé! ¡Si! ¡El ajo para lo que haces! ¡Vámonle! 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 ¡Si ya! Estaba cansado ¡Vámonla! ¡Vamos loco! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Vamos chicos! ¡Esto la ganamos mi gente! ¡Esto la ganamos porque la ganamos! ¡Bienvenidos sean todos! ¡Si sea el maría coquetas! ¡Bienvenidos a todos mis coquetas! ¡Tengan! ¡Son mi salvación! ¡Por favor! ¡Vamos! ¡Manos arriba patas en la barriga! ¡Vamos gente! ¡Con chodo pa! ¡Manos arriba! ¡Ey! ¡No te vas solo! ¡Dezma! ¡La mano arriba! ¡Gracias papi! ¡Gracias papi! ¡Gracias papi! ¡Vamos! ¡Vamos a ganarles! ¡Vamos a ganarles! ¡Porque muertes en el agua! ¡Pauli! ¡Gracias loco! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nacan! 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 ¡Venid! ¡Te voy a seguir! ¡Otras! ¡Dos! ¡Bienvenida! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Vamos a dar... Gracias, gracias, gracias. Vamos, Andrita, gracias, Andrita. ¡Chapín, ya! ¡Chapín, ya! ¡Vamos, Loma! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡De acuerdo, ese esquel! ¡Mátimauuuuuuuuuuuuuuuuuu! Le gusta cuando las han ca... ¡Loma! ¡Dale con Patti! papá malicia oye está otro todo al o no hay no vale 5.000 puntos ya no más cachetadas vamos 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 ¡Vamos, Raza! ¡Vamos, tiqui, tiqui, compártelo! ¡Vamos, Luma! ¡El rey de los alacranes! ¡Ahorita! ¡Gracias, Luma! ¡Vamos, Raza! ¡Andele, Andrey! ¡Vamos, chicos! ¡Papeado! ¡Anita! ¡Anita! ¡Mándese todo, Anita! ¡Mándese todo! ¡Papeado, papeado! ¡Gracias, Pablo! ¡Luma! ¡Eseker, mándese todo! ¡Papeado, papeado! ¡Mándale una cama de alacranes! ¡Eseker, mándese uno grande, viejo! ¡Chapi! ¡Gracias, Efecheel! ¡Gracias! ¡Anita, muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Chapi, vamos! ¡Ayuden, Chapi! ¡Somos en Top 74! ¡Vamos a grabar con todos, Messi! ¡Vamos, Rocita! ¡Vamos, Rocita! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡A la biespia! ¡Gracias, Karen! ¡Gracias, Wendy! ¡Goooooo! ¡Vamos, Rocita! ¡Galo, Rocita! ¡Vamos, Rocita! ¡Vamos! ¡Vamos, Rocita! ¡Vamos, Rocita, pi Господ! ¡Vamos! ¡ precious! ¡Gracias, Paulita! ¡La delplazo! ¡Que seker, gracias, no! ¡Vamos! ¡Gracias, Paulita! ¡Quieta! ¡A mi señal! ¡A mi señal! ¡A mi señal! Vamos, vamos, vamos a ganar Ayúdenme a mi modo, gracias Vamos, muchas gracias Gracias, gracias ¿A mí por qué me van a ayudar? ¿Ah? Todos tirando, todos tirando Mi grupo, mi grupo, todos tirando Ya saben a mi señal, ¿ok? Cierre, patria Ya saben a tirar todo ¡Ayúdenme, ayúdenme para... ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Vámonos! ¡Suéltelo, Johnny! ¡Ese quién! ¡Tiráselo de último, papi! ¡Ayúdenme, ayúdenme! ¡Chicos, el strike! ¡El strike! ¡Vámonos! 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 ¡Un strike! ¡Un strike! ¡Un strike! ¡Un strike! ¡Manita! ¡Es de qué! ¡Vamos! ¡El algo! ¡El algo! ¡El algo! ¡Vamos! 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 ¡Dazua madre! ¡Uuuuy! ¡Gracias, Pauli, lindoco! ¡Qué agradezó! ¡Qué agradezó! ¿Qué pasó, Pauli? El otro se quedó así. ¡Joder! ¡Joder, Pauli! ¡Gracias, Pauli! ¡Joder! ¡Me tiraron chorizo! ¡Hay que comer ajo! ¡No mames! ¡Ajo, no! ¡Ay, no manches! ¡No manches! ¡El ajo de vuelo! ¡Me saltaron el león! ¡Me metemos ajo! ¡La cara de vuelo se quedó así como... ¡Cuánta mina! ¡Un toleón! ¡Ay, qué bonito! ¡Ayer había, acá ya traje mi ajo! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡No se lo vayan a pasar, eh! ¡Mastiquilo! ¡El ajo de vuelo pastelazo plus! ¡Ay, yo muy chingona diciendo que comió! ¡No puedo ni masticarlo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ajo, raza! ¡Me lo hubiera tenido que moler en la pinche licuadora para tragármelo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, tiquitiqui! ¡No te! ¡Su risa de él! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me están cortando! ¡Ok! ¡Está manchen! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Él se rio de mi risa y yo me rio de la de él! ¡Yo creo! ¡Otro! ¡Ja, ja, ja! ¡Está, está fuerte! La chica es muy fuerte No encuentro el pinche Luis como estan loco Joder Gracias, gracias Mandelon Gracias a Mandelon, a Shafi, a Sefi, a Madri, a Yadira, a Vicky, a Jimmy, a Liza Esperame, esperame, esperame Gracias a la pantalla chicos Muchas gracias Thank you Hey Miren Andy, gracias por la gente Me falta 100 seguidores, vaya Alexa, ponme youtube 199,000 seguidores, apunto, apunto Me encuentro el ajo Que buena onda esa Luis El otro, el otro anda sembrando el ajo Esperen ya que lo conoce Hey, será cierto eso que mi live se llena de puros Que me estan si, si, si Pues si Pero son de los que los signes no tienen billullo Abrelo Mira como Puro pobre ton los signes Espero el video haya sido de su agrado, nos vemos hasta la próxima No olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video Regálame un like y comenta Hasta la próxima Chau ли